Araceli Arámbula habla del romance que vivió con Luis Miguel. La famosa actriz Araceli Arámbula, expareja de Luis Miguel y madre de dos de sus hijos, Miguel y Daniel, compartió algunas declaraciones de la relación que vivió con el cantante, la cual ha estado en el ojo público. Los famosos estuvieron juntos desde el 2005 hasta principios del 2009 y se han enfrentado con fuertes declaraciones muy públicas a causa de la manutención de sus dos hijos. La cantante y actriz dejó de lado las controversias para recordar los momentos más íntimos que vivió en su intensa y apasionada relación con el sol. Araceli Arámbula abrió su corazón en una entrevista en el programa Hoy, donde confesó cómo fue su incursión en la maternidad con su primer hijo Miguel en un proceso difícil. Aunque ella y Luis Miguel deseaban con fuerza tener un hijo, no les fue posible durante un largo tiempo y lucharon mucho para conseguirlo. Llevábamos un año buscando a Miguel y cada mes era como que no pasaba y ya en mi cabeza dije, me voy a relajar, relató la actriz. Afortunadamente la pareja pudo cumplir su sueño en el 2007, cuando recibieron a su primer hijo y para la protagonista de la doña, fue una emoción inmensa. En el instante que yo me enteré que digo, sí estoy embarazada, fue una emoción tan bonita que me puse a llorar porque durante un año buscamos a Miguel. Así que ya cuando se dio, pues fue un día muy especial y fue el momento exacto, preciso, dijo Araceli. Es una emoción tan grande el ver que uno puede crear esa vida, añadió con evidente alegría y entusiasmo. Para la actriz Araceli Arámbula, ese fue un momento mágico e inolvidable como de película, el cual quedó inmortalizado ya que se grabó con Luis Miguel y su primer bebé. Mi hermano grabó un momento hermosísimo de película, donde nos vemos los tres, el niño, el papá y la mamá. Todos con la cara de felicidad, recordó la actriz. En el 2008, ella y Luis Miguel recibieron a su segundo hijo, Daniel. Poco después, la expareja siguió caminos separados y han enfrentado problemas legales por la manutención de sus dos hijos. He tenido varios amores, eso de que hay un amor en la vida, no, afirmó la actriz en recientes declaraciones. Actualmente, Araceli Arámbula vive un romance el cual mantiene en privado. Es que no tengo novio público, pero yo tengo un amor, sí, tengo un galán. Ya después te diré quién es y te lo presento, no es nadie en del medio, comentó la famosa intérprete de Altagracia Sandoval. ¿Qué te parece el romance que vivieron Araceli Arámbula y Luis Miguel? Escríbelo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla, hasta la próxima. Gracias.